Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos al área de Arte y Cultura, hoy día en la semana número 27, te presento la sesión número 24 de la experiencia de aprendizaje número 7, actividad número 3, titulado Elaboramos y reflexionamos sobre nuestro proyecto artístico, no te olvides que la imagen nos dice que es lo que vamos a hacer el día de hoy Te invito a que leas la competencia, recuerda que todos los días desarrollas competencias, las capacidades que vas a desarrollar, no te olvides que todos somos diferentes, algunos corren más rápido, otros corren muy lento Además los desempeños que vas a desarrollar el día de hoy, te invito a que leas el propósito de aprendizaje con los criterios de evaluación y la evidencia de aprendizaje que debes enviarme Y no te olvides que estoy para ayudarte antes, durante y después de la competencia Vamos a ver que es lo que tenemos preparado para el día de hoy, te invito a que veas el video de principio a fin y esperando que te encuentres bien de salud, una sesión más ¿Qué hemos estado viendo chicos y chicas durante estas tres semanas? Pues la artesanía o las manifestaciones artístico-culturales de nuestra localidad, ¿verdad? Entonces llegó el día en que vamos a elaborar nuestro catálogo virtual Así que ya tenemos nuestro planificador, ya tenemos también nuestro boceto de la clase anterior Pues ahora, hoy día vamos a elaborar nuestro catálogo virtual Ya tenemos los materiales, ya tenemos el borradón, así que hoy día vamos a hacer nuestro catálogo virtual Eso tenemos preparado para ti el día de hoy Así que chicos y chicas, viendo los bocetos, aquí vamos a compartir algunos bocetos de algunos compañeros que nos han enviado Ya tienen pensado, ya tienen y ya saben qué hacer el día de hoy Entonces ya tenemos preparado, mira este boceto, ¿te gusta? Alguna opinión, alguna crítica, que le aumentamos, que le quitamos Aquí también tenemos otro boceto, ok, ya saben qué es lo que van a hacer Aquí también tenemos otro boceto de otro compañero Y aquí también tenemos otro boceto, entonces ya tenemos la idea, ya tenemos el boceto listo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer profesor? Pues vamos a crear nuestro catálogo virtual, ok Entonces, vamos a la computadora, vamos a la laptop, o vamos al celular o a la tablet para hacer nuestro catálogo virtual Entonces ingresamos a PowerPoint Bueno, si no tienes PowerPoint o tienes otra aplicación en la cual tú dominas O una página web donde te permiten hacer catálogos, no hay problema Y si has ingresado a PowerPoint, pues te doy algunos consejos Primer consejo Busca las manifestaciones de actividades culturales y busca tu planificador Dos, debes buscar un lugar iluminado para poder trabajar Tres, ya debes organizar en tu catálogo la información, ok Ya sabes qué información vas a poner en tu catálogo, ya lo debes tener Usa las diapositivas que tú quieras, pues dependiendo de ti puedes poner dos manifestaciones Tres, cuatro, cinco, dependiendo de ti Número cinco, ya sabes insertar imágenes Ya debiste haber conseguido las imágenes de buena resolución en jpg, no te olvides Número seis ¿Dónde van a ir? Ubicar la información, la extensión de cada texto Va a ir aquí el texto, va a ir aquí la imagen, la imagen más grande, el texto más grande Ya debe ser de ti tu creatividad Escribe los textos a partir del trabajo Quizás no sabes qué texto va a ir o qué vas a poner Puedes sacar los textos de la actividad número uno que hemos realizado También la tipología, qué tamaño de texto va a ir Va a ser qué tipo de texto va a ir y qué tamaño de texto va a ir en tu catálogo Cinco, aplicar los colores, ya es libre Tú elige los colores que quieres poner a tu catálogo Y número diez Recuerda que puedes incluir ritmo Los ritmos son estos, ¿verdad? Y si quieres incluirle otra cosa Puedes poner un hashtag, puedes poner el número del contacto Puedes poner el número celular De la manifestación artísticultural o un código QR que tú deseas Bueno, aquí hay algunos consejos Entonces, cuando estás trabajando en tu computadora y en tu catálogo Vamos con las preguntas ¿Cómo va quedando mi catálogo? Así es, ¿cómo va quedando tu catálogo? Tú que estás trabajando en la computadora Dos ¿Qué debo mejorar o corregir cuando estás trabajando en tu catálogo? Otra pregunta más ¿Cumple tus expectativas? Lo que estás haciendo en la computadora ¿Estás cumpliendo lo que habías planificado? ¿Lograrás su propósito? Porque su propósito es impactar Así me habías escrito, ¿verdad? Entonces, ¿estás logrado su propósito? Y eso es lo que debes estar analizando Cuando estás trabajando en la computadora ¿Ok? Cuando estamos ahí Seguimos Ahora, aquí tenemos tu catálogo virtual Me imagino que más o menos será así, ¿verdad? Virtualmente cuando hagas tu catálogo Y estos son los catálogos manuales Entonces te muestro Mira, aquí tenemos un catálogo manual Y un catálogo virtual Nosotros que estamos aquí en la región Lima Provincia Tenemos este catálogo Así que Este es un catálogo virtual ¿Cuál profesor? Esto que está aquí Catálogo virtual Nosotros que pertenecemos a la región Lima Provincia Simplemente le das un clic aquí Y te lleva a ver el catálogo Nosotros tenemos esta artesanía Así que Vamos a ver el catálogo de nuestra región Le damos un clic aquí Luego de haber visto el catálogo de nuestra región Si no tienes computadora No tienes tablet No tienes celular No tienes conexión Pues vas a tener que hacer Tu catálogo de forma manual Este es un ejemplo No he dicho que hagas esto Que está aquí Esto es un ejemplo De cómo puedes hacer tu catálogo manual Ya que en muchos lugares Ya que en muchas regiones Ya que en muchos colegios No tienen acceso a internet No tienen una computadora No tienen una tablet No tienen un celular Entonces la otra opción Es hacer un catálogo manual Listo Luego de haber hecho nuestro catálogo virtual O haber realizado nuestro catálogo manual Vamos a responder la siguiente pregunta Aquí están las preguntas ¿Qué es lo que dice? Primera pregunta ¿Qué es lo que más me agradó Del proyecto que realicé? ¿Y qué es lo que menos me gustó? Entonces te pregunto Al hacer tu catálogo virtual O tu catálogo manual ¿Qué más te gustó? ¿O qué no te gustó? ¿Ok? Al hacer este trabajo Dos ¿Estoy satisfecha? ¿O satisfecho con el resultado obtenido? ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó tu catálogo? ¿Te quedó muy bien? ¿Te quedó excelente? ¿O te quedó mal? ¿No te quedó como tú querías? Entonces me vas a responder Luego de haber terminado tu catálogo ¿Qué podría mejorar Para la siguiente vez Que realice un proyecto similar? Quizás para la siguiente vez Profesor Yo voy a ser más ordenado Voy a practicar más en PowerPoint O en otro programa que domine Por eso para la próxima Ya no lo voy a hacer apurado Voy a estar más tranquilo Entonces ¿Qué recomendaciones harías para la siguiente clase? Para el siguiente trabajo Que podemos trabajar en PowerPoint Y un catálogo virtual ¿Qué opina mi familia o mis amigos o amigas Sobre mi proyecto concluido? Entonces no te olvides que tu catálogo virtual O tu catálogo manual Debe ser mostrado a tus familiares O a tus amigos Y que te den siempre sus opiniones Para que ellos te digan ¿Qué puedes aumentarle? ¿Qué puedes quitarle? Otra pregunta ¿Logré generar la reacción que esperaba Al mostrar mi catálogo? Cuando le mostré tu catálogo ¿Qué reacción tuvieron? ¿Se sorprendieron? ¿Le gustó? ¿O no le gustó? ¿Se quedaron pensando? ¿Qué resultado tuvo tu catálogo al final? ¿Estoy de acuerdo con su opinión? ¿Por qué? Recuerdo la opinión que te han dicho ¿Estás de acuerdo? ¿O estás en contra? Sobre tu catálogo virtual o manual ¿Qué has realizado? ¿Qué opinión te han dado? Sí, está bien Me pareció fabuloso Dice No, está mal Pusiste O debiste haberle puesto algo más ¿Debiste quitarlo esto? Entonces debes escribirme aquí ¿Ok? Responde las preguntas Seguimos Ya estamos analizando Ya hemos terminado de hacer nuestro catálogo virtual No te olvides Ya hicimos nuestro catálogo virtual O Hemos realizado nuestro catálogo manual Entonces no te olvides que debe ir tu catálogo Aquí están las cosas que debe ir tu catálogo No te olvides que te envíen la clase anterior Entonces ya Una vez terminado nuestro catálogo virtual O haber terminado nuestro catálogo manual Debemos de responder la siguiente pregunta Uno ¿Elabore mi catálogo teniendo en cuenta mi planificador? ¿Sí o no? ¿Tuviste en cuenta tu planificador? Recuerda que el planificador es como te dije Vamos a hacer un carrito De frente haces el carrito O primero planificas Cómo va a ser el carrito ¿Ok? ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Al planificar ¿Tienes nuevas ideas? ¿Valió o no valió la pena planificar? ¿Qué me gustaría seguir explorando? Pues bueno Aquí Dime Si está bien planificar O no está bien planificar Y qué más te gustaría seguir explorando Sobre la planificación Y así responde la siguiente pregunta del cuadro ¿Ok? Aquí Luego al terminar de la actividad realizada Durante esta experiencia He notado que una forma en la que puedo generar nuevas ideas Porque tú has hecho tu catálogo con tu creatividad ¿Ya? Tú haces tu catálogo con tu creatividad Eres libre Quizá te da una idea por aquí Quizá otra idea por aquí Quizá te da una idea ¿Cómo te has dado cuenta de que tú sí generas ideas? Ideas creativas para que te salga un catálogo hermoso Entonces respondes aquí Dos Mi principal aprendizaje durante esta experiencia ha sido ¿Qué aprendiste al hacer este catálogo? Quizá por una vez conociste Powerpoint Quizá aprendiste a hacer un catálogo virtual Quizá valoraste la artesanía de nuestra localidad Tres Y creo que lo podré aplicar en el futuro de esta manera ¿Cómo te sirve esta clase en el futuro? Quizá más adelante un trabajo en Powerpoint Quizás más adelante acercarte con las artesanías Quizá más adelante valorar nuestra región Bueno, ¿te va a servir esta clase más adelante? Esa es la pregunta Así que chicos y chicas Aquí estamos ¿Verdad? Esa fue la clase el día de hoy No te olvides que te dejo aquí Los criterios de evaluación también En la cual vamos a marcar ¿Ok? Y por último Las pre-decalificadas No te olvides que te dejo el QR de la clase Y las pre-decalificadas Si quieres ver más videos O quieres ver la siguiente clase O la anterior clase Le das un clic aquí Y el lema del día de hoy es Los errores son una prueba de lo que estás intentándolo Así que inténtalo No me digas que no pueda ¿Ok? Esta fue la práctica calificada del día de hoy Y esta fue la sesión del día de hoy No te olvides que esta es una versión muy rápida Para los amigos del WhatsApp Y que te espero en la clase del día de hoy Así que nos vemos mucho Te agradezco por el video de principio a fin Y cuídate mucho Nos vemos en la próxima clase Gracias por ver el video de la próxima clase